La rehabilitación de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, una arteria principal de la ciudad, debía concluirse en diciembre del 2023. Sin embargo, el avance actual de la obra de modernización se encuentra apenas en un 60% de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado. Este retraso ha reducido significativamente el flujo de clientes a los negocios ubicados en esta zona. Fue muy frustrante. Y ya mirar que hay alguien que nos escuchó, que hay un que gestionaron un crédito, eso es un respiro, la verdad. Yo tenía ya cómo seguirlo. Por otro lado, el proyecto hídrico de la avenida Tecnológico también ha sido víctima de demoras significativas. La obra, prevista para finalizar en noviembre del 2023, apenas ha alcanzado un 55% de su ejecución. Por ello, la creación de un programa especial para comerciantes de Fideson. De tal forma que este crédito, este programa está abierto para ustedes, para apoyarlos económicamente por estas afectaciones temporales, temporales de lo que está provocando estas nuevas obras. Según datos de la Cámara Nacional de Comercio de Nugales, el 75% de los comercios ubicados en las avenidas afectadas han reportado una disminución de sus ventas hasta en un 40% desde el inicio de las obras. Ante esta situación, Fideson ha intervenido creando un crédito especial para que los comerciantes de Nugales afectados por estas obras puedan darse un respiro. Este programa de crédito ofrece préstamos con tasas de interés preferenciales y periodos de gracia extendidos para ayudar a los negocios a superar esta difícil etapa. En las instalaciones de Canaco fueron citados comerciantes de estas vialidades para explicarles la operación del nuevo programa, que si bien no es una solución, apoyará para amortiguar las pérdidas que los retrasos de las obras han generado. Claudia Gómez, Meganoticias.